¡Hey! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Mr.Claro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal, el nuevo vídeo de Fall Guys. En el directo de ayer, gente, llegamos al nivel 100 del pase de temporada y como ya sabéis, en el nivel 99 desbloqueamos la skin del Mechagodzilla. Así que en el vídeo de hoy voy a enseñaros, pues, el pase al completo al 100%, os voy a enseñar una cosa que se modifica en el juego para que la sepáis todos vosotros, para que sepáis qué pasa cuando llegas a nivel 100 y vamos a ganar una partida con la skin de Mechagodzilla. Así que, gente, dejad un like en el vídeo y ¡vamos a ello! Como podéis ver, tenemos por aquí al Mechagodzilla, tenemos la skin de nivel 99, vamos a ponerlo por aquí, ya tenemos el nivel 100 del pase de batalla y básicamente hay una cosa que se modifica al llegar a nivel 100 y ¿sabéis qué es? Pues lo siguiente. Cuando llegáis a nivel 100, los desafíos diarios ahora no darán fama, sino que darán trozos de corona y la verdad es que dan demasiado poco para lo que es el desafío. ¿Dan un trozo de corona? ¿Dos trozos de corona? ¿Tres trozos de corona? Valgáis, me estoy tomando el pelo. Como que un trozo de corona por un desafío, pero... ¿Qué hago con un trozo de corona? A ver, ¿qué hago? ¿Me puede explicar? Sí, la verdad es que son un poco ratillas, la verdad, los de fallgáis con el tema de los desafíos, pero bueno. Sinceramente, yo no creo ni que haga los que sean trozos de corona y haré solo los de kudos, porque como podéis ver, pues voy un poco flojo y me faltan... Bueno, tengo solo 9.990.000 kudos, que yo creo que dentro de poco se me acaban, así que intentaré conseguir 120 y 80, que yo creo que me vendrán bien. En fin, gente, vamos a parar de hablar, vamos a ver si ganamos la partida con el Mechagodzilla, así que vamos a show principal y vamos a jugar, vamos a por la victoria. Vale, primera prueba, gente, puertas del éxito. Vamos a ver qué tal con la skin del Mechagodzilla. Madre mía, somos el único en la partida, tengo miedo. Ay, Dios, me da miedo, me da miedo. Hay un tío con la skin de Among Us esa... Esa skin es nueva, creo, la del gorro ese de comida. Está guapa la skin, mola, mola bastante. Vale, vamos a seguir rectos. Perfecto, vale, adivinamos todas. Ahora otra vez recto, 100%. F, casi, ¿eh? Vale, al lado. Vale, va, ninja, yo te sigo, confío en ti. Muy bien, venga, va, cuál es la siguiente, bro. Derecha del todo, yo confío en ti, bro. Muy bien. Eh, bro, pues vale. Pues ya no confío nunca más en un ninja. Vale, ¿qué? Vale, son las dos esquinas y ahora... ¿Cuál será? Derecha del todo. ¿Y podemos quedar primeros? Me la ha pillado bien el martillo. ¡Ah! Vale, segundos. Perfecto, pues vamos a la siguiente prueba. Vamos allá. Vale, vamos allá. Segunda prueba, rodando voy. Vamos a ver qué podemos hacer. Creo que salimos en segunda fila. Si adelantamos al primero, que es bastante fácil esta prueba. Es todo recto, sin bodyblock y sin nada. Y listo. Vamos a ver. De momento no parece que podemos adelantarlo. Tenemos gente delante. Vamos a ver si podemos apartarlos de en medio. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. ¡Ah! Sigüeña. F. Sefa. Pues nada, pues vamos para adelante. Eso pasa por intentar no perder tiempo frenando, ¿sabes? Para adelantar a los otros. Bueno, en principio clasificamos igualmente. Vamos a ir por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Y ahora por aquí. Y pillamos a esto de aquí. Perfecto. Vale. Tía, pues cuidado, ¿eh? Con la clasificación, tú. Entramos el 24, tú. Bastante justito, ¿eh? Madre mía. La agenda ha mejorado bastante, parece. Ole. Vale, pues siguiente partida, gente. Vamos allá. Siguiente ronda es QBK, clasificados 18. Madre mía, somos un montón de peña, ¿no? En esta partida, madre mía. 18 personas. Vale, ahí son los sandías. Todo el mundo con el martillo. Perfecto. Oye, ¿qué es esto? ¿Cuánta gente? ¿Qué es esto? Vale. El tío este sabe lo de saltar. A ver si le puedo agarrar y le tiro para atrás. 8. Perfecto. Pues top 1. Ok. Lo llevamos el top 1. Perfecto. La gente va bastante flying en esta partida, ¿eh? Madre de Dios. Como 15, 16 y ya está. Tardan dos segundos las partidas. No entiendo nada. Madre mía. No sé si hay skill-based matchmaking en el juego. Pero vamos. Últimamente no me encuentro con gente nueva. Últimamente. Todos son... Gente que tenía un juego ya. No sé si a lo mejor hay skill-based matchmaking en el juego. Ni idea. La verdad. Vale, supervivencia en la nieve me gusta bastante. Somos 18 personas. A ver cuánta gente muere. Yo creo que voy a romper el suelo, yo creo. Las bolas salen de aquí arriba. Creo que voy a romper el suelo. A ver cuántas bolas salen de arriba. Vamos a romper esto. Vale. A ver que salga la bola. Ah, solo hay una bola. Ah, qué guapo. Vale, pues va a morir cero personas. Perfecto. O sea, realmente prefiero que mueran cero personas. O sea, que mueran... Tres. Porque si mueren tres y quedamos quince, va a ser final de quince. Pero si no muere nadie, va a haber otra prueba más. ¿Sabes? Vale. Madre mía. No sé qué están haciendo eso, la verdad. Vale. Pues nada, la prueba más divertida del mundo. A ver, me parece horrible esta prueba con una bola. Pero horrible. En plan... Se ha muerto uno, ¿sabes? Vale. Ok. Oye, ¿podemos hacer algo? Ah, este tío. O sea, rollo así. Imagínate. Este sería guapo, ¿eh? O ya estaría. Eh, nada. Súper aburrida esta prueba, la verdad. Con una bola. No sé. No tenía mucho sentido. Esta prueba con una bola... Lo vería bien si tocase siempre... El mapa difícil. El de los agujeros en medio, ¿sabéis? Es que si no... O sea, no sé. Es imposible morir con una bola. No se puede morir. Vale, siguiente prueba y posiblemente última. Somos 17. Flota, flota. A ver. ¿Cuántos clasifican? Unos 12, 11, puede ser. ¿Mueren 6, más o menos? Sí, mueren 6 personas. No, ¿eramos 17? Sí, éramos 17. Vale, mueren 6. Vamos para abajo. Ok. Ahora esto se levanta hacia la derecha. Ok. Nos enganchamos aquí. Nos ha enganchado nadie, tú. Qué locura. Vale. 56, 60. Perfecto. Nos enganchamos otra vez aquí. Y ya estaría. Volvemos al balancín y se acabó la prueba. Gis. Pues top 1. Vamos allá. Estamos en la final, gente. Vamos a ver qué tal se nos da. Vale, gente. Final. Exanillo. Vamos a ver qué tal, cómo hacemos. Yo creo que la gente de la partida es bastante buena. Espero que rompan los laterales de las casillas esas que sobran. Porque si no, me rayo, la verdad. A ver. Por favor, romperlo. Vale, bien. Ese va... Lo rompe en ese lado y el otro lado también. Perfecto. Muy bien. Así me gusta. Que rompáis las casillas esas para que no molesten. Ok. Vale. Últimamente en esta prueba solo suelen morir al principio uno o dos personas. Está guay porque la gente ya aprendió a jugarla y tal. Al menos el primer minuto de partida, ¿sabes? No muere la gente sola. Eso mola. Vale. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver si la ganamos. Vale. Esto por aquí. Ha muerto uno ya. Ya empezará a morir poco a poco la gente. De momento todavía el mapa está bastante bien. Está bien repartido todo de momento. La zona rota. No está mal. La zona de la izquierda no está muy rota. Esto por aquí. Vale. Hemos muerto dos de momento. La zona de la izquierda está sin romper casi. La zona del medio está hecha a polvo. Por aquí por el medio ya no podemos pasar más. Hay que olvidarse. Vamos para la izquierda. La zona del medio, como vaya alguien por ahí, va a morir. Mira, mira, mira la zona del medio, tú. No hay nada. Mira, 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 mira. Ha muerto todos de golpe, tú. Qué locura. Yo creo que una vez más por la izquierda puedo pasar una vuelta más. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que una vuelta más por aquí puedo pasar. Viene un tío para aquí, tú. Ok. ¡Qué locura, qué locura, qué locura! ¡Dios! Ven para aquí, ven. Ven para aquí. En mi zona, bro, ¿dónde vas? GG's. Buena partida. Pues ganamos con la skin del Mecha Godzilla. Skin del nivel 100 del pase de batalla. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nada, gente. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Adiós. 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 Gracias.